Música Menudo, menudo Ay mira, ay yo loco Ay si huele, hace para así Música Voy a ver como es el menudo que huele Un agua de limón, como se llama eso? Agua de... No, 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 esa que es Esa, ese, ese, camarito Te lo brindo Ándale, ándale, anda happy Mi amigo Todo el tiempo Que bueno Tu sabes que si Esta mi hermano bien happy Con sus carnalas Más feliz que una lonita Música